Confirma la triste noticia de Daniel Bisoño. No lo puedo creer. Daniel Bisoño sale del hospital, pero al parecer sale en silla de ruedas, y comenta que ya no podrá caminar debido a que sus órganos ya no están funcionando. Las primeras declaraciones del médico anunció la triste noticia de Daniel Bisoño al salir del hospital y confirmar que Daniel seguirá todavía en su casa para tratar de rehabilitarse, pues comentan que no pudo pagar la cuenta del hospital, pues eran millones de pesos lo que debía Daniel Bisoño de casi un mes de estar internado. Y lo que comentan es que Daniel ya no tenía dinero para pagar, además de que no veían avances notorios de su enfermedad, pues al parecer el virus que trae y también el contagio están avanzando cada vez más y no tiene cura. Comentan que la enfermedad de Daniel Bisoño está tan avanzada que se podría ir en cualquier momento. Las primeras imágenes de Daniel Bisoño saliendo del hospital conmocionaron a todo el país y Pati Chapoy confirma que podría regresar al hospital Daniel Bisoño porque no aguantó más. Pati reveló, Es difícil decirlo, pero Daniel todavía está delicado de salud. Yo espero que se recupere, pero las cosas están cada vez peor y se está deteriorando, pues Daniel parece un señor de casi 70 años, además de que perdió 20 kilos. Lo que Pati Chapoy dijo en su programa, la gente no lo podía creer. Daniel hizo enfermedad más avanzada, ya está quitándole sus órganos y también los pulmones, por eso es que no puede respirar muy bien el presentador de Ventaneando. Ahora, eso de que digan que si tiene SIDA y esas cosas a mí se me hacen muy desagradables, porque para empezar, si tiene o no tiene y... Como de mí ya también dijeron que yo también tengo. No, no tengo. Y si tuviera y les pediría para el tratamiento o qué hijos de la fregada. Pues es que a estas alturas es como decir, tengo diabetes, ¿no? O sea, ¿y cuál es el problema? No, y lo que tengas, Filipos, ¿qué hacemos ahora? Un tema como el VIH es algo a lo que estamos expuestos todos. Todos, todos. Como el papiloma humano, todos. Puede ser una señora que es la más fiel del mundo y que tiene a su marido y que es la más linda de la casa, estás expuesta por tener una vida activa sexual. Al inicio del programa, el día de hoy, quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisoño y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado. Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Hoy le van a quitar, obviamente, no sé cómo se llama. El tubo. Van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque, muy lamentablemente, no tiene los músculos. La fuerza. La fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo. Pero, obviamente, los médicos están conscientes de que hay una mejoría. Y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda todos los días. Ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar, para terminar de eliminar la infección que tienen los pulmones. Y a partir de ahí, pues, esperar a que él se reponga, esté lo siguiente.